En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito, porque siempre habla inglés, amas de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaqueró, sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero, y me dijo a solas. What the heck is this house, for a malican boy mouse, hello you let me out, I don't catch me like a troll. Aunque si ya se ve, que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas, que resguardan la prisión, mueve las orejas, implorando compasión. Dijo en muy lanudo, que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaqueró, tiró dos balazos, se chupó las balas, y cruzó los brazos. What the heck is this house, for a malican boy mouse, hello you let me out, I don't catch me like a troll. Aunque si ya se ve, que no estás a gusto allí, y aunque me hables inglés, no te dejaré salir.